Y comenzamos a hablar ahora del sector lechero. Conaprole reconoció a las familias con más de 50 y 70 años remitiendo sus plantas. Durante la tradicional jornada de cierre de fin de año, la cooperativa realizó un reconocimiento de la permanencia de las familias tambieras de mayor antigüedad. En este marco, que contó con la presencia de cientos de productores, se realizaron una serie de presentaciones también sobre el cooperativismo a nivel del sector. Las distintas exposiciones dieron cuenta de los logros alcanzados por Conaprole a través de esta modalidad de trabajo. Según destacó su presidente, Álvaro Ambrois, el sistema cooperativo ha permitido consolidar a la empresa, tanto a nivel nacional como internacional, a partir del excelente capital humano que trabaja en la misma. Asimismo, el presidente del Instituto Nacional de la Leche, de Linales, el doctor Ricardo Deiz Aguirre, remarcó al cooperativismo como sistema para las futuras generaciones de tamberos en el país. Estamos con el presidente con la Prole, Álvaro Ambrois. Un poco la evaluación de esta jornada que reunió un número importante de gente bien allegada a la cooperativa. No, muy buena. Esto es algo clásico, se hace todos los años, un poco para tener un motivo para juntarnos con los productores y contarles un poco cómo va la cooperativa. Y hoy creíamos importante ir un poco a las bases que han permitido el desarrollo de la cooperativa, que son los valores cooperativos. Trajimos dos panelistas de primer nivel y yo creo que fue muy bueno el mensaje que han dado. Sobre todo se habló de la importancia del capital humano, justamente, no a nivel de las cooperativas, ¿no? Sí, sí, fantástico. Y yo creo que sin duda alguna es la mayor riqueza que tenemos, no hay duda alguna. Y bueno, yo creo que quedó bien claro en lo que se manifestó hoy en esta reunión. Pero yo creo que todos los productores de la cooperativa lo sentimos y lo tenemos muy profundamente arraigado esto, ¿no? Ambrois, ¿qué evaluación se puede hacer un poco del sector lechero en este año 2013? No, un año que felizmente mejoró. Habíamos arrancado el año con dificultades. Pero bueno, estas son características de todo sector primario. Es decir, que tiene altos y bajos, no solo en los mercados, también en el clima. Bueno, este año finalmente se terminaron mejorando los mercados, fundamentalmente el clima, que para el sector productivo es muy importante. O sea que hoy estamos en un buen momento. También sabemos que estos son momentos, hay que aprovecharlos, tomar las previsiones, porque después esto seguramente vendrá un momento que no sea tan bueno. Y esta es la historia del sector, ¿no? Los mercados asiáticos cada vez ganando más terreno, justamente a nivel del consumo de productos uruguayos. Sí, sí, sí. Bueno, eso son políticas que se vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, obviamente que después uno va capturando ese trabajo y es esencial en un sector que crece como el nuestro. Una dinámica impresionante. Y bueno, obviamente que ese volumen no solo hay que procesarlo, sino que hay que comercializarlo en un mundo muy competitivo. ¿Cuáles son los principales objetivos a futuro que va a tener la cooperativa de cara a este año 2014 ante este buen escenario? No, el objetivo es el de siempre. Apuntar a ser una herramienta para el desarrollo de los productores, maximizar el precio de leche. Y por supuesto que eso quiere decir que hay que estar atento a mejorar la eficiencia en cada uno de los pasos de este proceso tan complejo que es la lechería. Eso es la historia de Conaprole. Y obviamente que seguimos sorteando obstáculos y fijando en unos objetivos que es parte del desarrollo del sector. Se nos solicitó precisamente que pusiéramos a los muchachos por qué el cooperativismo en la lechería era una fortaleza. Y nosotros, es en la producción en la cual el cooperativismo es más fuerte, un 75% de la leche remitida tiene esta forma de trabajo. Recalcando algunos conceptos básicos de que, en primer lugar, el cooperativismo no es sinónimo de que esto no es de nadie, sino que tiene que ser una empresa eficiente, que tiene que tener sus mandos, sus roles, sus planes de trabajo, sus evaluaciones, su superación continua. Ya sea en el crecimiento de sus productores, en buscar que el productor produzca cada vez con más eficiencia, con respeto del medio ambiente. Y a nivel industrial, con productos diferenciados, ya sea para el mercado interno, ya sea para el nivel de exportación. En un mundo que lo encontramos que cada vez está más ávido, cada vez aumenta la población, aumenta el poder adquisitivo. Y que nosotros visualizamos a esta zona del mundo como elegida para producción de alimentos.